A partir de este 18 de marzo, y como ya es tradición desde hace 45 años, películas provenientes de las diferentes latitudes del mundo se darán cite en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que en esta ocasión celebra su sexagésima edición. Con la participación de 14 títulos de países como Venezuela, Brasil, Argentina, Francia, Grecia, Bélgica y Ucrania, entre otros, la Muestra emprenderá un recorrido a través de 25 ciudades del país. La Muestra son las películas más importantes del año, que obtuvieron premios internacionales, que han tenido una relevancia en muchos festivales, y tratamos de dar un equilibrio entre cine latinoamericano, cine mexicano, siempre habrá una película mexicana cuando menos, y posteriormente cine europeo, cine de otros países, y creo que es muy interesante el equilibrio. Además de la programación con lo mejor del cine mundial, para esta edición se prevé rendir un tributo al llamado maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, y para ello se presentará Hitchcock Truffaut, de Kent Jones, filme que alude al encuentro entre ambos cineastas, además de que se proyectará Vértigo, un clásico de 1958. El ciclo abrirá con el más reciente rodaje del mexicano Arturo Ripstein, La Calle de la Amargura, quien ya es reconocido como el realizador mexicano con más apariciones en la muestra. En la cartelera para esta edición destacan filmes como La Asesina, de Hao Xiaoxian, premiado en Cannes por este trabajo, y El Nuevo Nuevo Testamento, de Jaco Fandormael, nominada a los Globos de Oro como mejor película extranjera. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy. NotiMix